Hola amigos mi nombre es José Luis, en esta oportunidad les voy a mostrar como hacer una repisa de esquinero, muy bonita, un diseño nuevo, muy lindo, lo que les quiero decir es que esto pueden hacerlo con más repisa y alargarlo más, la altura que ustedes quieren, pueden hacerla hasta arriba, hasta abajo, eso no es inconveniente, las medidas les voy a dejar en comentarios destacados, espero que les guste y manos a la hoja, colocamos la falsa escuadra en 65 grados y marcamos los dos ángulos para el mismo lado, siempre bien desde el vértice, los dos ángulos para el mismo lado y empezamos a cortar, que podemos cortar con una sierra, con una caladora o con una encuadradora, si tenemos la guía para poder inclinar si cortamos con la sierra o caladora tenemos que cortarlo muy despacito, entrarlo ahí muy despacito y que el corte nos salga lo mejor posible recto y lo lijamos lo lijamos con una lija 80 y el canto lo lijamos bien porque ese no lo vamos a poder lijar después de armado también podemos lijar con una orbital o con una lijadora a banda yo lo estoy lijando a mano esa parte del canto de los estantes lo lijamos un poco nada más porque después de armado lo vamos a pasar la orbital y ahí lo presentamos los listones bien parejitos las puntas y lo medimos con la escuadra que nos tiene que quedar en la escuadra los dos estantes este que sería el estante del medio que empezamos a marcar para agujerear para los tarugos y eso que serían los extremos esos serían los extremos que van invertidos uno para abajo y el otro para arriba como ustedes lo ven ahí colocamos los tableros de los extremos y terminamos de marcar para agujerear para los tarugos ese que sería el lado de afuera y ahí enumeramos los estantes que sería uno, dos, tres y cuatro para que no nos perdamos y empezamos a agujerear con una mecha tres puntas de un centímetro una profundidad de siete a ocho milímetros ahí quedaron armados los números y lijamos un poco la pelusa de los agujeros ahí yo le hice una flechita para marcar la parte de abajo y empezamos a armar los listones que quedarían para afuera o sea que agarramos los estantes los dos del medio que serían el dos y el tres el estante que tenemos ahí y empezamos a armar con los listones que quedarían para afuera ahí lo colocamos parejito y le colocamos el otro tornillo ahí lo presentamos bien parejo en las puntas colocamos cola y los atornillamos ahí se corrió un poquito ahí lo golpeamos lo ponemos parejo y le colocamos el otro tornillo ese de un lado está ahí lo levantamos para poder agujerear más fácil con la perforadora ahí yo lo saco afuera y lo termino de agujerear porque agarró una parte dura del pino y si no lo hago así se me corre entonces le saco afuera el agujereo y ahí sí lo lo coloco cola y la tornillo o cuando agarro en ese caso que agarró un tarugo digo un nudo ahí entonces es duro entonces yo lo marco apenas y saco afuera y los agujereo ahí lo emparejo bien y lo coloco el otro tornillo y ahí empiezo a colocar los tarugos eso yo ya la tengo lijado la punta de los tarugos para que se puedan clavar ahí tenemos serían los dos extremos de esa forma yo lo armo que es mucho más fácil para armarlo porque molestan menos ahí le pongo parejo el canto me fijo si queda parejo al lado afuera y le coloco el otro tornillo parejito está parejo un poquito le golpeo y le coloco el otro tornillo y ahora le voy a atornillar los estantes de los extremos ahí me fijo que esté en parejo y lo hago a los dos a los dos listones le hago los agujeritos lo coloco cola y lo atornillo lo golpeo un poquito para acomodarlo mejor y le coloco el otro tornillo ahí lo limpiamos en la cola y cortamos los tarugos ahí lo vuelvo a limpiar la parte de abajo que quedó sin limpiar y ahí lo coloco del otro el otro extremo el estante bien parejito las puntitas y también la parte de afuera que quedaría la cara siempre agujereo los dos coloco cola los dos listones serían y lo atornillo ahí me fijo que esté todo parejito y agujereo para colocar los otros dos tornillos y ahí lo clavo el tarugo ahí me fijo si los números quedaron bien quedaron bien todos ahí yo marco para agujerear para poder atornillar por la pared que eso iría directamente atornillado por la pared y empiezo a lijar con una orbital también se puede lijar a mano y lo saco un poco los filos con una lija bueno amigos la repisa de esquinero está lista yo le coloqué con tornillo nada más acá directamente porque esta pared es de madera es de madera y si hubiera este material tendría que ponerle con taco feature y tornillo espero que les guste y si les gustó denle like comparten con sus amigos y nos vemos en el próximo video chao chao